Hola a todos, pues esta mañana parecía que iba a llover, anunciaban que lluvia para pasado mañana pero al salir ya he empezado a ver yo a nuestros amigos en los aires ¡Gracias! 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 Y a pares, como ya nos tienen acostumbrados Aquí es donde me quedo ya sin batería Y así acaba el día Y mágicamente una vez más las previsiones del tiempo cambian Ya no hay lluvia